bien chicos buenos días espero que se encuentren bien bueno espero que ya se hayan lavado sus manitos que se hayan echado su alcohol de repente su gel antibacterial recuerden que no pueden bajar la guardia debemos de seguir todavía hay alertas de esta pandemia que aún todavía nos sigue agobiando y bueno pero eso no va a ser motivo para nosotros estar tristes debemos de sentirnos contentos porque estamos vivos que estamos de repente luchando no pero en unión de la familia bien chicos el día de hoy vamos a tratar un tema estructuración de palabras en el curso de razonamiento verbal vamos a ver cómo se forman las palabras de repente las letras estén por ahí mezcladita de repente las letras estén desordenadas y nosotros el día de hoy vamos vamos a ver cómo cómo vamos a ordenar esas palabras bien chicos aquí vamos a formar palabras no como ustedes ven aquí hay conjunto de letras letras de colores cada conjuntito va a formar una palabra pero no sabemos vamos a vamos a a descubrir cuál es la palabra es por eso que se llama reestructuración quiere decir que vamos a ordenar reestructuraciones ordenar las letras y escribir las palabras pues que conforman que conforman no vamos a ver estas letras están revueltas a ver vamos a ver aquí qué palabra será me ayudas si vamos a ponerlo vamos a poner la palabra la p luego la a no te doy una pista ahora en esta palabra te voy a dar un una pista es un es algo donde colocas el líquido cómo se llamará correcto no te doy una pista es donde la mamita sirve la comida de repente te sirve alguna ensaladita algo que tienes que comer cómo se llama ese ese recipiente es un es un plato correcto es un plato vamos a ver plato por acá tenemos con qué comes a ver qué utilizas para comer un 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 cubierto y cómo se llama ese cubierto un tenedor perfecto muy bien utilizas el tenedor de repente te tocó comer tallarines utilizas el tenedor que muy ahora vamos a ver vamos a ver aquí tenemos otro objeto de repente se fue la luz y la mamá de repente uy estamos todos asustados y se fue la luz de noche y la mamá siempre es precavida tiene algo para encender que enciende la mamá o de repente que tiene por ahí guardadito otra pista algo que apagas cuando es tu cumpleaños es una una vela muy bien una vela perfecto perfecto ahora a ver es algo este conjunto de palabras de letras perdón es algo que utilizas para que guardes tu ropa cuando te vas de viaje a ver qué será una 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 maleta perfecto una maleta ahí tenemos ma le ta ahí tenemos una maleta correcto a ver ahora vamos a otros ejemplos ¿te parece? tenemos por acá también mira palabras con imagen acá te va a ser más fácil porque ya tienes ahí la imagen entonces quiere decir que vas a ordenar las letras de acuerdo a la imagen que te están dando en este caso bueno ya tienes tenedor ¿verdad? la te te ne do ¿verdad? muy bien tenedor ok ahora vas a ordenar la otra palabra ¿qué animalito es? es una es una rana ¿verdad? entonces vas a ordenar empiezas ra ra na perfecto ra na muy bien ahora vamos a ver por acá ¿cómo se llamará esta imagen? es un es un helado y empiezas por la h recuerda que helado siempre empieza con h e la do muy bien ahí tiene la palabra helado perfecto empieza con h la palabra helado correcto y de esa forma pues vas a ir formando palabras de acuerdo a las letras que te dan de acuerdo a la imagen eso se llama reestructuración de de palabras vamos a ver otro ejemplo acá no dicen ordena las letras y escribe también las palabras igual aquí te están dando te están dando imágenes para que de esta forma te sea más más fácil ¿no? y no estés adivinando de repente ¿no? porque no en todas las las veces las oportunidades donde te dejen estas actividades te van a dar vistas ¿no? de repente te van a dar solamente imágenes y tú de esta forma vas a poder ordenar entonces tenemos el queso empezamos por la q que so que so muy bien ahora por acá ¿cómo se llamará este instrumento? es un un tambor ¿verdad? empieza con la t tan tan recuerda que es la m tambor 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 correcto ahí tienes tambor A ver, ¿cómo se llamará esta imagen por aquí? A ver, este animalito es una. Una oveja, ¿verdad? Muy bien, es una oveja. Vamos entonces. O. B. J. Corre. Continuamos con una, ¿cómo se llamará este zoom? Una chaqueta. ¿Qué más? Una casaca. ¿Qué más le podemos decir un? Un abrigo. Entonces, por acá tenemos, sí, las letras justamente para la palabra abrigo. Entonces, abrigo. Correcto, abrigo. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a ver otra diapositiva. Dice. Vamos a practicar, a ver. Ya, vamos a ver. ¿Cómo se llamará este vegetal? A ver, ¿cómo se llamará? Pimiento, ¿verdad? Entonces, vamos a ordenar. Pimiento. Ok. Por acá vamos a ordenar la palabra. Pepino, ¿verdad? Pe. Como tú te darás cuenta, estos ejemplos ya no son de ordenar palabras, sino de ordenar sílabas, ¿verdad? Aquí estamos ordenando sílabas. No, estamos aquí ordenando. Ahora acá será zanahoria. Vamos a empezar. Sa. Na. O. Gría. Aquí tenemos ya. Zanahoria. Y luego tenemos acá otro vegetal que es una, ¿cómo se llamará? Algo que cuando pican nos hace llorar. Es una cebolla, ¿verdad? Vamos a ponerse. Ce. Bo. Ya. Cebolla. Cebolla. Ahí está. Cebolla. Correcto. Muy bien. Ahí tenemos cebolla entonces, ¿no? Muy bien, chicos. De esta forma, nosotros no solamente estamos ordenando letras, sino también sílabas. No quiero que sepan que es muy diferente decir letra que decir sílaba. Letra es una sola. Puede ser la A, la B, la C, la D. Pero sílaba ya es una letra más una vocal, ¿no? Una letra o una consonante más una vocal, pues forma una sílaba. Recuerda que la consonante más la vocal siempre va a formar una sílaba. ¿No? Ok. Pasamos entonces a otro ejemplo. A ver, acá están muy, muy fácil los ejemplos, donde tú puedes ya ordenar, porque está por sílabas. No está... Tienes que reestructurarlo, pero está ya por sílabas. Eso quiere decir que será más fácil para ti, ¿no? Porque podrás ordenar y de esta forma, pues, vas a descubrir la palabra. ¿Sí? A ver, vamos a ver aquí. Pe Lo Ta ¿Sí? Entonces, pudiste armar la palabra pelota. Por acá tenemos La siguiente palabra es Pájaro, ¿verdad? Pa Recuerda que pájaro lleva tilde. Pa Ja Pro Ahí está, pájaro ¿Ok? Muy bien. Ahora sí vamos a ver otros ejemplos. Mira, los ejemplos están muy fáciles. ¿Ya? Ya sabes que tienes que fijarte primero cómo están. Si están para ordenarlos por letras o por siglas. ¿Ok? Vamos a ver. Bueno, acá sí está para que ordenes por letras, porque están muy combinadas todas, ¿no? El primero, a ver, es un regalo. Ya sabes que es regalo, ¿no? Regalo. A ver. Vas a escribir regalo. ¿Ya? Muy bien. El segundo, a ver, el segundo es un ángel, ¿verdad? Muy bien. Coloca la palabra. Ángel. Ahí está. Ángel. Recuerda que ángel lleva tilde. Ahí nos lo pusieron. ¿Ya? Luego el siguiente, ¿qué será? Una bota de Papá Noel. ¿Qué más? Una media. ¿Qué más puede ser? No, acá no dice media. Menos dice bota. Es un calcetín. Correcto. Cal. Calcetín, ¿verdad? Calcetín. Ahí tenemos un calcetín. Está bien. Lleva tilde y calcetín. Por acá tenemos una, una galleta de Navidad, ¿verdad? Una, una galleta. Correcto. Ga. Ye. Ta. Correcto. Y por último tenemos una, una estrella, ¿verdad? Vamos a poner por acá. Vamos a colocar este bonito para que, para que lo puedas copiar bien. Ya, a ver, ga. Bien. Ta. Y el último es estrella, ¿verdad? Vamos a ver. Es. Tre. Ya. Tienes estrella. Ok. Muy bien. Ahora vamos a ver un último ejemplo, ¿sí? Para que te quede claro todo. Miren, acá también está. Es una oración donde acá vas a ubicar el nombre de la imagen, ¿no? Dice Peppa come. ¿Qué come? Esa palabra está escondida aquí. Come. Sopa, ¿verdad? Vamos a poner so-pa. Aquí tiene so-pa. Por último dice, la mascotita o el perro o el dálmata. Se lámela. ¿Qué se lámela? La pata, ¿verdad? Vamos a poner pa. Ta. Muy bien. Y por último tenemos, Dora. Se peina él. ¿Qué se peina él? El pelo, ¿verdad? Bueno, nosotros lo conocemos como cabello, pero vamos a poner aquí pelo, porque esa es la palabra que tienes que ordenar. Ok. Muy bien, chicos. Ahí hemos terminado ya con los ejemplos. Espero que hayan comprendido el tema de hoy, que es formar palabras, no solamente con letras, sino también con siglas. ¿Sí, chicos? Nos encontramos en una nueva oportunidad. Bye, bye.